Vamos a terminar esta primera parte del encuentro con la ponencia de Javier Peña, nuevos materiales para la nueva artesanía. Javier es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Politécnica de Cataluña y actualmente es el jefe de estudios para el grado de Ingeniería en Diseño Industrial y director científico de Mater Centro de Materiales del FAD, además de miembro del grupo de investigación Vivite. Cuando quieras, Javier. Bueno, buenas tardes ya casi a todos. Gracias FundesArte, gracias EITES por la invitación. Yo para empezar, lo primero que voy a hacer es un pequeño postulado. Yo soy químico de formación, me dedico a la investigación en materiales, materiales inteligentes con memoria de forma, y cuando diseño y desarrollo estos materiales en un horno de alta temperatura, en un horno de arco eléctrico de vacío, creo que soy un artesano. Estoy generando, estoy diseñando, estoy produciendo una serie de materiales y estoy generando una serie de productos en base a estos materiales, manualmente y por tanto en mi interior me considero de esta manera. Cuando hace poco tiempo con FundesArte participamos desde Mater en un capítulo del libro Trabajando con las manos, había una clasificación del sector artesanal y prácticamente esta clasificación, toda ella estaba fundamentada en los materiales, la piedra, la madera, la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando voy a visitar empresas o desarrollo proyectos en materiales compuestos, en fibra de carbono, veo piezas para aviones, Airbus, para automoción Rolls-Royce y otra serie de marcas que aparentemente a todos nos viene a la cabeza que son marcas eminentemente tecnológicas, lo que yo veo en estas empresas son artesanos, artesanos de la fibra de carbono, artesanos de la resina y en estos materiales sí que se ve la impronta de este científico o técnico o ingeniero o no sé cómo llamarle, artesano, porque la pieza en fibra de carbono funciona como funciona, tiene la vida que tiene, por la experiencia y el saber hacer que tiene en las manos de este señor que está fabricando estas piezas en fibra de carbono, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no sé si es un diseñador, un ingeniero, un artesano, no sé bien lo que es, pero realmente la sensación que yo tengo es que podría ser que en esta clasificación de los oficios artesanos a día de hoy hubiese la fibra de carbono y las resinas de poliéster y las de epoxi y las bio y las fibras de yute y las de cáñamo y las de no sé qué. Cosa que no está. Y esto me lleva a una reflexión que es que no entiendo por qué no está, porque cuando yo vivía en mi pueblo, en un pueblo pequeño, y estaba el herrero, el herrero socialmente en el pueblo era un señor que sabía mucho y que tenía mucho conocimiento y que tanto hacía herraduras como hacía forja para las ventanas, como hacía y te abría las cerraduras y fabricaba las cerraduras y hacía miles de cosas. Yo no sé por qué mi impresión, y solo lo dejo como impresión, a día de hoy esta generación de conocimiento o esta transmisión de conocimiento en el sector de la artesanía, y corregidme y decidme lo que queráis en este sentido, no se ha producido. ¿Por qué no se ha producido? Porque a día de hoy se sigue hablando de la misma madera, de la misma piel, de la misma piedra, y no sé qué es lo que falla. Por tanto, yo en la presentación de hoy lo que voy a hacer es hablar de nuevos materiales. Y nuevos materiales entendidos, primero, en un contexto sociotecnológico diferente, en el cual creo que el sector de la artesanía debe entrar sí o sí y se debe adaptar sí o sí. Es verdad que podemos hablar de cables metálicos que conducen la electricidad, porque evidentemente es lo que tradicionalmente el mundo de la física ha demostrado, ya que los materiales metálicos son materiales conductores de la electricidad, porque estructuralmente tiene un tipo de enlace, hay unos electrones, etcétera, etcétera. Pero la realidad dice que a día de hoy también hay el grafeno y diremos todos, no, no, es que esto es el futuro y ya veremos a ver qué pasará, pero la realidad es que por 5 euros me compro un boli y este boli tiene una tinta que es conductora que me permite escribir, me permite imprimir, me permite hacer miles de cosas con una función similar o parecida a la de la conducción eléctrica y, por tanto, con una función interesante desde el punto de vista del uso final de este material. Cuando os hablaba de materiales compuestos, yo pienso que aquí el mundo del conocimiento artesanal y del conocimiento científico unidos juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque a día de hoy todos los desarrollos de nuevos materiales, no todos, es una exageración seguro, pero un porcentaje muy elevado, está dirigido a este concepto de la hibridación, tecnología hombre, materia prima, suma de funcionalidades o suma de composiciones o suma de disposiciones, por lo tanto, a la generación de materiales compuestos. Esta es la historia y esta generación de materiales compuestos, capa a capa, donde cada capa hace lo que nosotros queremos que haga, pues es la que nosotros queremos y la estamos trabajando y la estamos fabricando y la estamos haciendo a día de hoy manualmente. Si entiendo que manualmente es artesanalmente, pues estamos en el camino. Si entiendo que este manualmente, cuando realmente demuestra que la función y la eficacia es la adecuada, se convierte en un proceso industrial, pues también estoy en el camino y a lo mejor paso de hablar de artesanía a hablar de diseño. El diseño en América nació con este concepto industrialización y sin embargo, en los países escandinavos, Alemania, etc., pues nació con este concepto más artesanal. Hoy no sabemos lo que es. Hoy, de las escuelas de diseño, soy profesor en Elisaba, muchos diseñadores industriales, diseñadores gráficos, se convierten en autónomos que lo que hacen es desarrollar producto de manera artesanal, pero son diseñadores, no se quieren llamar artesanos. Unos sí, otros no. Por lo tanto, no sé si el problema está en la terminología o no. Hablemos de materia prima. Tenemos suerte en este momento. Hace 50 o 100 años, pues había conocidos por el público en general, a lo mejor había 160 materiales. Aceros, plásticos, 160. Hoy en día, en cualquier base de datos, hay 160.000. 160.000 materiales. Es imposible que conozcamos estos 160.000 materiales, pero lo que es importante saber es que están. Y si ahora nos fijamos en estas tablas, que se ven justas, y miramos en el ordenador y en la tablet que hay por aquí, en los iPhones, en los teléfonos móviles, etcétera, etcétera, todos ellos funcionan y tienen estas funcionalidades porque utilizan estos materiales que hay aquí. Indio, Galio, Telurio, Disprosio, Praseodimio, Europio, tierras raras, nombres que ni siquiera nos suenan, pero que a día de hoy están moviendo una parte importante de la economía mundial. ¿De acuerdo? Estos materiales, Cerio, Cobalto, Lantano, Praseodimio, Europio, hay poquito, pero sin embargo tienen unas eficacias ingentes. ¿De acuerdo? Estos materiales están revolucionando la producción verde, el ecodiseño, la sostenibilidad o la sustentabilidad, que también me posiciono y digo que la sostenibilidad, si no es social, medioambiental y económica a la vez, pues creo que no es sostenibilidad. Por lo tanto, tenemos y disponemos todos estos materiales y evidentemente hemos de jugar con ellos y jugar con ellos, pues lo más fácil evidentemente es jugar con las manos y por lo tanto vayamos a jugar y vayamos a generar cosas realmente interesantes que abren el camino porque el conocimiento ha de abrir el camino y el conocimiento se puede desarrollar evidentemente a partir de las manos. A partir de aquí una vez que tengamos el conocimiento hemos de manipular y hemos de procesar y claro, hemos hablado y se ha visto aquí las nuevas tecnologías de fabricación aditiva, la impresión 3D y mil maneras de hacer pero lo que realmente todos sabéis a día de hoy que es una revolución es la manera de hacer a una escala diferente que es la nanotecnología donde a esta escala las cosas no se comportan de la misma manera que se comportan a una escala diferente, a una escala microscópica o a una escala macroscópica. Esto revoluciona y es un cambio de paradigma en el mundo del diseño y en el mundo del proceso industrial y del producto industrial y podemos pensar también no, pero es que esto ya llegará o ya veremos a ver pues la realidad es que en esta gráfica de quesitos pues hay no las he contado cuantas pero hay 50 aplicaciones 50 materiales 50 recubrimientos que generan nuevas funcionalidades en base al concepto de la nanotecnología y todas ellas y todas ellas producidas y todas ellas comercializadas por tanto si están comercializadas quiere decir que cualquiera de nosotros podemos llamar a un teléfono y decir que queremos tanto de esto para implementar en no sé dónde para generar no sé qué función y a partir de aquí pues vemos que esto genera un nuevo paradigma en el diseño y en el desarrollo de producto y la pregunta que me hago es cómo es posible que el mundo de la artesanía no participe a lo mejor sí no digo que no no participe en esta evolución o en esta creación o en este trabajo de este nuevo paradigma en el diseño y en el desarrollo de producto que al final es lo que está haciendo el artesano en cualquiera de los sectores o con cualquiera de los materiales este nuevo paradigma este nuevo paradigma ha de converger socialmente y converger socialmente quiere decir que tenemos que centrar el tema en lo que vive la sociedad del momento y la sociedad del momento ahora vive un problema energético al menos esto es lo que nos están haciendo ver y por tanto este problema energético que tenemos que ser capaces de asimilar desde el punto de vista de la sostenibilidad o simplemente desde el punto de vista del autoabastecimiento pues evidentemente los nuevos materiales también pueden participar y pueden dar una respuesta y también es otra vez el trabajo manual el artesano el diseñador el ingeniero todos a la vez todos con la misma con el mismo valor con el mismo rol con la misma importancia tienen que trabajar en utilizar estos materiales piezoeléctricos para generar energía cuando caminemos o en utilizar materiales termoeléctricos para que el calor de una vela cuando estemos en el bar tomando algo genere la iluminación de la lámpara pero no tengamos que conectar a la red y podamos fabricar esto de manera pues evidentemente me atrevo otra vez a decir artesanalmente y a partir de aquí generar tipologías de productos que por suerte o por desgracia desde el punto de vista de la fabricación masiva hoy en día no son posibles pero sin embargo desde el punto de vista de la fabricación local controlada y bien regulada son 100% posibles es lo que tienen muchos de estos materiales muchos de estos materiales la industrialización masiva los hace inviables pero todo lo contrario la industrialización o no industrialización sino la fabricación o la producción localizada los hace 100% viables por lo tanto es otra oportunidad y por lo tanto esta otra oportunidad viene con esta frase más que la naturaleza sabéis que a día de hoy hasta ya existen y se plantean materiales que generan esta invisibilidad a través de esta nueva revolución del carbón de esta fibra de esta nanopartícula que es el grafeno que me permite generar funcionalidades realmente espectaculares por lo tanto por lo tanto esta revolución de la que estamos hablando viene a decir que la basura que nosotros de la que nosotros hablamos hoy es materia prima y el material es energía y la energía es material y por lo tanto podemos coger las cajas de fruta de naranjas que son de polietileno y a partir de aquí dar una nueva vida a este material generando diseños como los que estamos viendo aquí diseños artesanales o no artesanales pero que utilizan materiales que están en el mercado y que además tienen una implicación social realmente importante de la misma manera que también es ya muy conocido que por ejemplo la equipación del Barça 110 euros pantalones y camiseta está hecha con fibras de poliéster provenientes del reciclado de las botellas de agua donde estas botellas de agua el poliéster el precio kilo está en unos 6 euros más o menos depende de la tipología el residuo como botella de agua está pues las 8 botellas que forman parte de la camiseta y de los pantalones en 20 céntimos no lo sé a lo mejor y sin embargo el producto final está del orden de 110 euros por tanto el diseño la artesanía y la ingeniería es un sueño esto es lo que realmente hemos entendido siempre hemos de soñar hemos de proponer nuevas alternativas y nuevas visiones en cuanto a la utilización de este tipo de materiales y aquí es donde viene MatterFat MatterFat es un centro de materiales donde lo que hay es decir no tenemos máquinas de inyección ni hornos para fabricar nada sino que lo que hacemos es recoger todas las innovaciones en materiales que se desarrollan en cualquier parte del mundo y únicamente recogemos estos materiales si y solo si hay una empresa que los comercializa y los está poniendo en el mercado por tanto todo lo que hay aquí no son materiales en estado o en nivel de investigación o de desarrollo con un futurible de que en dos años en base a una patente o no sé qué saldrán en el mercado no aquí todo material que hay está comercializado por una empresa y por tanto cualquiera puede llamar pedir un presupuesto y comprar este tipo de materiales tenemos una base de datos de unos 5.000 y pico materiales donde es evidente que este metacrilato no está en la base de datos ni la madera ni esta alfombra ni el acero convencional son materiales que a día de hoy ofrecen alguna innovación o ofrecen algo nuevo desde el punto de vista del diseño la valorización del producto la generación de nuevas necesidades y por tanto cuando cualquier profesional llega a un centro como Mater lo que hace es ver miles de materiales y lo que ve son colores texturas formas piezas etcétera y no sabe qué es nada o no tiene por qué saberlo pero lo toca juega con ello lo dobla lo tira suena huele etcétera y a partir de aquí intuye e interpreta que eso que tiene en las manos le puede servir para hacer algo y una vez que sabe esto lo que hace es coge una maquinita están todos los materiales etiquetados con RFID coge la maquinita marca y la maquinita en la pantalla o en el móvil te dice mira este material es un reciclado de bambú que se utiliza para tal lo comercializa tal empresa y esta es la web del lugar donde lo puedes encontrar ¿de acuerdo? por tanto esta es la idea de un centro de materiales primero entender el material por lo que es por el aspecto que él genera tocarlo y entenderlo a través del sentido y a partir de aquí llegar a esa ficha técnica que también está para poder modelizar diseñar realizar la parte de ingeniería calcular o lo que realmente creamos conveniente para venir aquí me había planteado pues bueno que grupo de materiales sabiendo o habiendo hecho esta introducción que grupo de materiales presento como ejemplo pues he decidido presentar espumas y geles podía haber presentado maderas o piedras o otra cosa simplemente para entender de qué manera el material está en un centro de este tipo y qué es lo que un centro de este tipo puede hacer por evidentemente cualquier tipo de profesional que trabaje con estos materiales y cuando digo cualquier tipo de profesional digo aquellos mediáticos como Ferran Adria que trabaja con texturas y busca en los materiales y en las micrografías de estos materiales estas texturas que quiere conseguir en el alimento o evidentemente empresas como Camper que lo que quiere hacer es generar nuevas colecciones en las cuales haya nuevos materiales que les posicionen el mercado porque desde el punto de vista de la sostenibilidad o de la impermeabilidad o del desgaste o de no sé qué pues evidentemente son interesantes para su empresa cuando hablamos de espumas y geles para que entendamos un poco el funcionamiento pues las espumas y geles proporcionan todo esto entonces lo que nosotros encontramos son pues espumas de PDM con una serie de características más espumas de PDM pero con una celda diferente y con otras características pero yo no me he enfrentado a estas características ni a esta espuma desde esta imagen ni desde una ficha técnica me he enfrentado desde que en la mesa yo tengo estas espumas las he tocado las he olido para saber si tienen plastificantes o no y por tanto puede haber problemas he jugado con ellas y a partir de aquí he buscado algo más me aproximo al material desde una manera fácil real directa seguimos buscando espumas espumas de tipo látex más económicas que la espuma Eva espumas que tienen gran capacidad de absorber yo tiro el huevo se cae y el huevo no se rompe porque absorbe el impacto espumas de celda abierta también con capacidad de absorber y de tener implementación de otro tipo de aditivos espumas a partir de las cuales se ha implementado un textil y además tecnología como la electrosoldadura para generar aspectos y por lo tanto funcionalidades diferentes materiales también muy de moda ahora que cuanto más fuerte les doy un impacto más duro son materiales no newtonianos Jokovic cuando juega al tenis promociona este material su antivibrador y el control de la tensión de las cuerdas lo hace con este material Puma acaba de sacar un balón inteligente Quicksilver tiene protecciones de hombro de codo de cadera para los pantalones y chaquetas con este tipo de materiales los futbolistas lo llevan en sus espinilleras etcétera etcétera pero evidentemente porque no podemos hacer muchas otras cosas yo no hablo de productos simplemente hablo del material y de la función que el material puede dar al producto que podamos tener en la mente o en la cabeza espumas de silicona espumas de silicona con celda abierta o no tan abierta y por tanto con graduación y con control de estas densidades y por tanto de las propiedades mecánicas o de aislamiento o de flexibilidad geles de silicona imprimibles y por tanto personalizables tanto en el exterior como en el interior a través de injertos tecnogeles materiales que se utilizan para disipar muy bien la temperatura y la presión cuando alguien está postrado por ejemplo mucho tiempo en una silla de ruedas o cuando estamos trabajando con el ratón para que no tengamos problemas de túnel cartiano etcétera etcétera y a partir de aquí pues entender el material desde otro punto de vista y el punto de vista es que el material puede ser el mecanismo ¿por qué no puede ser el mecanismo el material? pues claro que sí yo enciendo la lámpara y por lo tanto el material se calienta y por lo tanto el material cambia de forma pero no cambia de forma porque hay un motor o un mecanismo simplemente cambia de forma porque es un material de memoria de forma que sabe y le he educado y le he dicho que tiene que tener esta forma a una temperatura determinada y por lo tanto estas lámparas generan un efecto diferente una funcionalidad una funcionalidad diferente e interaccionan con el usuario de manera diferente y evidentemente esto es artesanía pura desde mi punto de vista no hay 50.000 lámparas de estas son series únicas y por tanto yo diría que artesanía pura ¿vale? fijaros en esta espuma de memoria de forma hay plásticos hay metales hay compuestos hay espumas pues yo tengo una espuma que es lo que yo veo aquí y ahora caliento esta espuma o le doy un input que puedo graduar y esta espuma se convierte en una silla en algo que parece una silla y digo ostras pero es posible que yo me pueda sentar pues si me puedo sentar en la silla evidentemente habré de ver y estudiar si ergonómicamente funciona o no funciona y cuál es la flexibilidad y cómo puedo reforzar o no si lo necesito pero lo que es interesante es que yo tengo algo que en unas condiciones es nada es algo plano ¿de acuerdo? que ocupa un volumen determinado y que cuando yo le doy un input determinado yo o el ambiente porque hace sol muchos días y calienta el sol y si lo pinto de negro es el sol quien hace que esto pase de esta manera pues esta espuma se convierte en una silla ¿de acuerdo? pero no hay motores y no hay mecanismos no hay nada de nada simplemente es el material que es inteligente hay quien dice que no se le puede llamar inteligente al material porque la inteligencia solo es para nosotros de hecho inicialmente los materiales de memoria de forma se educaban ahora día hoy en día ya no se puede decir educación se dice adiestramiento como a los animales hay que ver si realmente esto es así o no es así y por lo tanto en el textil pues evidentemente aquí tenemos una flor que se abre o se cierra en función de la temperatura y por lo tanto puede liberar aromas o no aquí tenemos esta prenda de vestir que en función de la temperatura cambia la textura y por lo tanto la imagen que genera o simplemente esta falda que en función de la temperatura sube o baja pero el material también puede ser la máquina y que pueda ser la máquina quiere decir que la diferencia de temperatura la puede transformar en la electricidad esto es lo que se llama un material termoeléctrico se llevan utilizando desde hace mucho tiempo de hecho cuando bebemos agua en las oficinas en máquinas de este tipo pues es este material el que calienta o enfría el agua en general cuando compramos una neverita para que el vino esté a 12 grados pues también no hay un motor ni hay unos gases ni hay un compresor ni hace ruido la máquina sino que es el material el que con corriente eléctrica transforma la electricidad en temperatura y entonces podríamos pensar pues mira cuando hago algo al baño maría pues pego un material en este caso y con la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior pues hago que se ilumine la lámpara ¿de acuerdo? lo puedo hacer perfectamente y de hecho aquí veis como está hecho de manera como prototipo pues a partir de aquí lo que viene es un señor que dice no pasa nada en los bares normalmente hay velitas de este tipo pues si yo pongo la velita aquí debajo de esta pieza de aluminio extruido comercial que no tiene nada y dentro del cual hay este material simplemente conecto una lámpara de leds y la lámpara ilumina y por lo tanto me puedo poner a estudiar con el calor de una vela ¿de acuerdo? por lo tanto es una manera diferente de trabajar y entender las funcionalidades que los materiales me pueden ofrecer es evidente que el material como tal pues es un trozo rígido de semiconductores uniones PN que no me interesan para nada pero lo que sí que me interesa es que yo puedo generar este tipo de funcionalidades de una manera de una manera directa y entonces claro estas funcionalidades a lo mejor para tal sector que no trabaja con el textil pues no le interesan porque dicen hombre de las neveras al textil pues hay un camino pues no pasa nada podemos trabajar este concepto en material textil para que con la diferencia de temperatura entre el interior es decir 37 del cuerpo y el exterior el material genere energía eléctrica y a partir de aquí podamos implementar pues que el móvil no es que se cargue sino que ayude a no descargar tan rápidamente porque evidentemente la cantidad de energía que estamos generando no es la energía como para cargar el móvil y a partir de aquí vemos como desde la innovación y desde esta investigación y la implementación de este material en el textil podemos generar productos que generan esta energía eléctrica y por tanto ayudan a que ciertos productos no se descarguen tan rápidamente y como no el material también es la imagen hoy en día se imprime la luz hay máquinas que ponen una capa de un polímero otra capa de un polímero y otra capa lo conectamos e iluminan y eso lo podemos poner en cualquier prenda de vestir o lo podemos poner en cualquier otro tipo de soporte pero también existen los famosos materiales OLED que son los que iluminan también de manera plana pero también los TOLED OLED transparentes que se están utilizando ya en la telefonía móvil y en muchos otros ámbitos este tipo de materiales que aparentemente para muchos productos son muy caros desde el punto de vista de este producto concreto localizado de alto valor añadido es perfecta su utilización ahora bien es evidentemente tener claro que este material no se trabaja igual que la piedra sino que este material lleva incorporada o debe ir asociada a alguien o a algo que le dé una cierta información y por tanto el trabajo tiene que ser colaborativo se tiene que hacer en colaboración y por tanto tiene que ser multi o pluridisciplinar y evidentemente pues como decía el material es la luz simplemente yo tengo material que puedo conformar como yo quiera pero ya no tengo que hacer agujeros o llevar no sé qué sino que pego una pegatina finita de micras y esta es la pegatina que ilumina y por tanto revoluciona el concepto de la luz y por tanto revoluciona el concepto de el mobiliario que tiene capacidad de generar luz y por tanto revoluciona la manera de fabricar este tipo de elementos o de productos y por tanto abro el abanico a que cualquier profesional cualquier empresa cualquier sector pueda trabajar no sólo desde el punto de vista industrial sino desde el punto de vista de las producciones más localizadas por ejemplo esto es lo que había en la feria de Milán con estos materiales y esto es lo que se comercializa placas protegidas con material plástico porque evidentemente para que no haya degradación por rayadura etcétera pero no tendría por qué formatos como queramos se puede coser se puede meter en la lavadora y por lo tanto las maneras de caldón por ejemplo lo utiliza Amaya Arzuaga pasó con productos que utilizaban este tipo de materiales abres el bolso y por tanto iluminas lo que hay en el interior del bolso y esto los bomberos los chalecos utilizan este tipo de productos ¿de acuerdo? y evidentemente ya de una manera más cercana y como se ha hablado antes de vidrio reciclado esta empresa por ejemplo utiliza este tipo de gresites no sé si técnicamente se llaman gresites que son vidrio reciclado 100% y además incorpora pigmento fosforescente y por lo tanto genera una nueva funcionalidad y trabaja el concepto señalética a través de la implementación de este tipo de materiales por lo tanto el último postulado es que el material es lo que queremos que sea solo tenemos que diseñarlo y para diseñarlo pues creo que estamos todos no hace falta diseñadores ni químicos ni físicos ni tal cualquier profesional que tenga una necesidad el material está a su disposición para ayudarle a generar este producto que tiene en la mente estáis todos invitados a Barcelona a Materfat a jugar y a tocar con los materiales así que muchas gracias aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!